Y seguimos en este especial, ¿cierto?, disfrutando de un día lunes con un poco de frío, pero se nos va quitando inmediatamente cuando seguimos hablando de la bicicleta y ese poder para transportarnos, pero la educación vial necesaria también. Oye, si estamos con el playlist on fire ahí, Jota, bicicleta, buscando, ¿qué canciones dicen? Bicicleta ahí para amenizar este día lunes y como tú lo dices, educación vial, necesario, educarnos, aprender, tomar consideraciones, sea o no sea ciclista, ojo con eso. Jaime Paz, quien es el presidente de la organización Mascleta, nos acompaña en esta oportunidad en horario AM, ya estuvo multiverso en la semana pasada. Correcto, señorita, encantado de estar acá. Hace rato que no venía en horario AM, como dice usted. Sí, nos encanta tenerte acá y hemos ido hablando, ¿cierto?, y teniendo entrevistas que tienen directa relación justamente a estos consejos que hay que darle a las personas que se atreven a la bicicleta como un medio de transporte importante, las señales necesarias que también se van incorporando para no tener problemas ni accidentes. Sí, correcto. Recordemos que en el 2018 APP tuvimos la famosa ley de modos o ley de convivencia vial, que llegó a establecer varias cositas, implementó nuevas señalíticas, nuevas restricciones, nuevos beneficios para la bicicleta, cosas que estaban un poco en el aire, así que no está de más recordarlo. Y dentro de lo que hay, Jaime, bueno, tú con tu casco bien puesto, porque Galo lo dejaba más que claro, respecto a lo que veíamos ahí, en muchos casos, nos vemos a diario, de ciclistas que van sin su casco. Es obligación, hay normativa, hay multa en caso de no utilizarlo, pero tú mismo, y nos has contado en varias oportunidades tu experiencia, que salva vidas. Yo creo que eso es lo primordial al momento de cuando nos motivamos y compramos la bicicleta, aparte del candadito. Sí, importante también. Sí, el casco es vital. Mira, yo hago un símil en el casco de seguridad con el cinturón de seguridad del auto. Es algo que te va a proteger solo a ti, no te va a salvar de un accidente. Si vas a tener un accidente, lo vas a tener igual. Pero en el caso de ocurrir, va a ser mucho mejor la probabilidad de tener lesiones menos graves a terminar a la historia. Así es. Bueno, hablábamos con las personas en la calle porque nos interesa saber lo que opinan con respecto a qué es lo que está faltando para que la gente pueda tomar la bicicleta como posible medio de transporte. Y una de las cosas que más decían es las ciclovías, incorporar mayor cantidad de ciclovías. ¿Cómo ves tú este escenario con respecto justamente a la necesidad de que haya más espacios para poder transitar? Mira, Concepción iba avanzando a súper buen paso. Tuvimos la implementación de las primeras ciclovías de alto estándar, que fueron las de Manuel Rodríguez, O'Higgins, acá a Forita de la Universidad de Concepción, etc. Pero nos quedamos ahí, nos quedamos en esa construcción y no avanzamos más. Lamentablemente hubieron proyectos que fueron de mejoramiento y tuvimos otras construcciones, pero de ciclovías con más fin recreativo. Bueno, recordemos una cosa, por ejemplo, muy distinta a la ciclovía de O'Higgins, que está emplazada a la altura del automóvil, con respecto a la ciclovía que está en el Parque Ecuador. Los fines son completamente distintos. ¿Lo ocupan los ciclos? Sí, pero una tiene un fin recreativo. En el Parque Ecuador, si ustedes han andado en bicicleta, se van a cruzar peatones, mascotas, vamos a tener un montón de cosas que se van a cruzar en el camino. En cambio, el lado de O'Higgins tiene un fin completamente de transporte. La persona va a avanzar mucho más rápido, tiene que estar mucho más atento, en vez de a los peatones, a los vehículos que pueden cruzar, que se pueden saltar un rojo, etc. Entonces, es súper importante entender que tenemos infraestructura dedicada para la bicicleta, pero no siempre tiene el mismo fin. Oye, la señalética, si vamos revisando inmediatamente, porque sabes que el otro día estoy tratando de acordarme quién fue que me dijo, no sé si fue del canal o no, pero que iba en el vehículo con su papá, mamá, pero alguien mayor, y vio el semáforo, o sea, la bicicleta chiquitita que está al lado del semáforo, semáforo para ciclista, y no sabía qué era. Como que, ¿y qué es esto? Como que hay automovilistas que no se han actualizado. Totalmente. Y que, bueno, tenemos nueva normativa y es importante empezar también a educar en torno a esto, porque, por ejemplo, si yo veo esto, yo digo, hay gente que va con la bicicleta al lado, pero ¿qué significa? ¿Pero qué significa legalmente? Significa que el ciclista, desde ese momento, de donde está la señalítica, tiene la obligación de descender de la bicicleta. En Concepción, ¿dónde nos podríamos encontrar una señalítica así? Si nosotros vamos por Barros subiendo hacia País Cabí y llegamos a la plaza, a Aníbal Pinto, y ahí empieza el paseo peatonal, ¿verdad? Sí. Ya, ahí el ciclista está obligado a descender de la bicicleta, ¿ya? Claro. Puede continuar con su bicicleta al lado, por ejemplo, puede llegar hasta Castellón y continuar con la bicicleta. Ahí parte de nuevo, ciclobanda, vía segregada, zona 30, etc. Pero ahí el ciclista obligatoriamente tiene que descender. Un dato no menor, antes que me la cambien. Los ciclistas pueden cruzar andando en bicicleta por un paso de cedera. ¡Uh! Educación vía. No. Se puede. O estrictamente se puede. Se puede. Está estipulado muy claramente en la ley del tránsito que el ciclista puede siempre y cuando se reúna hacia estas condiciones. ¿Pero andando en la misma bicicleta o bajándonos y andando con la bicicleta en la mano? Mira, te doy un ejemplo aquí en la Universidad de Concepción. ¿Por qué sigas con niños? Salgo con la pinacoteca y quiero cruzar a la Plaza Perú. Hay un paso de cedera. No paran ni con los peatones ni nada. Sí. Oye, que no paran nunca. Sí, es súper difícil cruzar. Sí. Puedo cruzar siempre y cuando el paso peatonal no esté colapsado con gente. Porque obviamente ahí yo voy a hacer un riesgo para los peatones. Y eso. Oye, eso es todo lo que es. Es solo eso. Esa es la ciencia. Siempre y cuando el paso peatonal no esté colapsado. Si está colapsado, ahí sí la ley me dice obligatoriamente bájese la bicicleta, cruce caminando y continúa su trayecto después de cruzarla. Sigamos con algunas señales que son básicas y que obviamente queremos ir reconociendo a través de nuestro programa para que la gente pueda reconocer importantes signos que tienen relación para los ciclistas y que la gente también que va manejando, que va caminando también vaya reconociendo ciclistas para virar, use zona de espera. ¿A qué nos referimos con esto? Ya. Mira, en esa vamos a mezclar dos porque en realidad la zona de espera tiene un nombre técnico también. A ver. Que es súper poco común que la gente lo conozca. Se llama Bici Box. ¿Ya? Me encanta. Bici Box. Bici Box. El Bici Box es literalmente el cuadradito azul que vemos en la señalítica. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en O'Higgins con Tucapel. Justo donde está ese edificio alto. Deja ubicarme O'Higgins con Tucapel. Zona de espera. Ya, ya. Para mirar, use zona de espera. Ese cuadradito azul tiene la particularidad que dice que los ciclistas que vienen por Tucapel pueden adelantar a los vehículos, esto lo pueden hacer siempre, pueden adelantar a los vehículos que están estacionados o que están detenidos, perdón, y pueden esperar el cambio de semáforo en ese lugar adelantado de todo el resto. Ya el Bici Box está detrás del cruce peatonal, pero adelante de todos los autos. ¿Y eso está marcado en el piso? Está marcado en el piso y nadie lo sabe. ¿Tenemos control de tránsito en ese sector? Vamos a verlo de inmediato. Señor director, sí. Tenemos otro en Carrera con O'Hongolmo. Carrera con O'Hongolmo. Ah, sí, sí, esa la conozco. Justo donde estaba antiguamente el Sodimac, ahí tenemos otro. Sí, sí. Lo vamos a ver en alguna señalítica que es para motocicletas, que también tienen una zona de espera adelantada. Esto tiene la idea de favorecer la visualización de los ciclistas y de los motociclistas en el momento de la partida en el semáforo. Esa es la gracia. De hecho, ahí está la gráfica de los motociclistas. Zona de espera de motociclistas es exclusiva y si te das cuenta es de otro color, es verde. Las de ciclismo quedan en azul casi exclusivamente. Perfecto. Quería yo preguntarte sobre estas 16 nuevas señalizaciones. ¿Cuál es la importancia de ir incorporando señales nuevas y distintas que puedan obviamente hacer más amable el tránsito de las personas que andan en bicicleta? Mira, es súper importante incorporar estas señalíticas porque la infraestructura ha ido cambiando. Antiguamente no teníamos una ciclobanda, una ciclovía como la que tenemos en Ojin, Manuel Rodríguez, etc. Entonces la ley del tránsito se empezó a quedar un poco corta en cuanto a cómo tenía que regular a estos nuevos actores que eran todos los ciclos. Recordemos que yo aquí vengo quizás en representación de las bicicletas, pero la señalítica es para los ciclos. Patines, patinetas, monociclos, scooter eléctrico. Son varios los ciclos que entran en este grupo, entonces aplica para todos y era súper necesario. Actualizarnos y queremos también, por si usted no conoce estas señalétricas, recalcarlas. Acá es Jaime Paz, que es un ciclista de tomo y lo... Avesado, experimentado en accidentes. Oye, al cambiar de pista, preferencia ciclista. Acá van los vehículos y él quiere cambiarse para este lado, ¿cómo es? Ya, mira, esto es un poco confuso quizás de entender a la primera, pero después uno se acostumbra, pero para los automovilistas esto no tiene ningún sentido. Imagínate, yo vivo cerca de Paikaví, me vine al canal por Paikaví, ¿ya? Entonces yo llego a Paikaví con carrera. Vengo desde Talcahuana hacia Concepción. Yo vengo apegado, como dice la ley, al lado derecho, ¿ok? Pero paso carrera y ahora tengo una vía exclusiva de buses. Pasado carrera, tengo una vía exclusiva. Entonces yo tengo que pasar desde la pista derecha al extremo derecho, tengo que pasar a la pista izquierda al lado izquierdo. Porque la ley me dice, si la pista derecha no está disponible porque es una vía exclusiva de buses... Porque te pueden multar. Correcto. Tienes que circular pegado al bandejón central. Claro. O sea, al lado izquierdo... Entonces tengo que atravesarme tres pistas para poder cruzar al lado izquierdo. No sé si se entiende. Pero ¿y va a tener que ir por el lado izquierdo? Por el lado izquierdo. De hecho, le voy a mandar un mensaje... Esa es la cámara, ¿verdad? Sí. Le voy a mandar un mensaje al de la Ford Territori, que hoy día casi me choca. Me acuerdo perfectamente de su patente, joven. No ganó ni siquiera 30 segundos. Nos pillamos igual en el semáforo que venía. Súper lamentable la situación porque en realidad el automovilista tiene todas las de ganar cuando se enfrenta con una bicicleta. Obviamente no le va a quedar ningún daño o probablemente mínimo a su vehículo. Pero para nosotros una caída con un vehículo que pesa dos toneladas es prácticamente la muerte. Jaime, pero hay directa relación con lo que es la educación también. Porque muchas veces quizás la gente que va conduciendo un automóvil no tiene ni idea sobre, por ejemplo, estas señales éticas. Entonces, van, realizan probablemente todos estos sucesos que pueden justamente ocasionar incluso accidentes, pero ni siquiera se dan cuenta. Entonces, ¿cómo se hace para fortalecer esta educación para que justamente las personas que andan en auto y las personas que andan en bicicleta puedan convivir de una manera eficiente y que estén obviamente instruidos y educados con respecto a lo que tú hoy día nos comentas? Porque es lamentable que te haya ocurrido eso. ¿Sabes qué? Yo creo que el tema pasa netamente por la empatía. Hoy en día nos hemos convertido en una sociedad súper unitaria en donde nos preocupamos de nosotros y mientras yo llegué bien no pasa nada. De hecho, es muy común decir, hoy salí de la casa o salí del trabajo y me pillé con el taco. Yo siempre les digo, no, no te pillaste con el taco. Tú eres el taco. Tú y 200.000 personas se les ocurrió ir en su vehículo particular, una persona por vehículo, que yo no digo que utilizar el vehículo esté mal, pero utilizarlos todos de una persona al mismo tiempo es lo que produce el taco. Entonces, cero empatía con el resto. O por ejemplo, cuando viene el microbus que trae 40 personas y no le quieren dar la pasada porque se metió en un taco, también es cero empatía. Son 40 personas que vienen ocupando el espacio de dos vehículos. Lo mismo pasa con los ciclistas. Aquí hago el mea culpa. Un ciclista que se siente súper cómodo andando rápido en vereda. Súper cómodo, salta, etcétera, esquiva peatones. Es súper poco empático con el peatón. Atropellar a un niño menor, por ejemplo, que va circulando en conjunto con sus padres, le va a ocasionar lesiones graves, quizás la muerte. Entonces, nuevamente, el llamado es a la empatía. Ponernos en los zapatos del otro y pensar en que, claro, en la zona de confort en la que nosotros nos movemos nos podemos sentir súper seguros, pero el resto no. Y recordar, último, siempre, siempre, independiente en qué vehículos nos movilicemos, siempre volvemos a ser peatones en algún momento. Entonces, no hay que olvidar eso. Sí, no hay que tener consideración, sobre todo en las veredas, porque nosotros no nos señalizamos. Yo voy caminando y puedo cambiarme de lado y viene el ciclista. Seguimos aprendiendo acá estas señaléticas porque ya veíamos, por ejemplo, la zona de espera de los motociclistas. Tenemos espera de ciclistas, pero es azul. Es lo mismo, pero en azul. Es lo mismo, Bicibox, podemos, la ley faculta a los ciclos a adelantar los vehículos siempre y cuando estén detenidos. Ya yo puedo hacer el que le llamaban el conejeo. Por entre medio de los vehículos, está permitido legalmente para poder lograr llegar a esa zona del Bicibox. Mira, y vamos entonces recorriendo otras señales que son interesantes. Esa es la que estábamos viendo, ¿no? Al cambiar de pista, preferencia ciclista. Vamos con la que viene. A ver, para el otro lado démosle el clic. Ahí está. Tenemos control de velocidad. Ya, esa, bueno, no aplica mucho para los ciclistas, pero la vamos a encontrar, para los que no sepan, en el ingreso y salida del Puente Yacolén. Un control de radar de velocidad y le va a llegar una linda cartita si usted circula a más de la velocidad estipulada. Les hago una pregunta. ¿Son automovilistas las dos? No, peatona. Yo, yo automovilista. Ya. Por necesidad. ¿Velocidad máxima en ciudad? Establecida en toda la ciudad. 50 kilómetros por hora. Esa es la velocidad establecida en ciudad. Carreteras, autopistas, obviamente, varía completamente, pero en ciudad es 50. Yo te pregunto, para los que cruzan el Yacolén, 50 kilómetros por hora, ¿se la da velocidad real a la circula en los vehículos? No, no. Jamás. Nadie anda a 50. O sea, no nadie, pero haciendo como un porcentaje de personas. Totalmente. Esto me pasa a mí, que yo voy con los niños tratando de ir calmada, porque voy con dos niños menores de edad, y ando un poco más lento a 50, 40, y la gente toca la cocina. Voy por la otra pista, obviamente, no la para adelantar. Es que la rápida, la rápida, la rápida, la de la adelantando. Igualmente tocan la cocina, porque la gente va a apurar y no tiene idea, la rápida, probablemente, que es 50, la velocidad máxima en la que podemos ir en el puente, o en los puentes. Oye, mirá, mezclando a la otra versión de Jaime Paz, la versión bombero, yo creo que ahí es donde falta que la Conacet haga una campaña dura. Totalmente. Pero dura, porque los que nos toca asistir a rescates vehiculares, sobre todo en los puentes o en las carreteras de alta velocidad, lo que a nosotros nos toca presenciar, no sé si es traumático, pero yo te aseguro que, si yo le muestro, por ejemplo, cuando va a un menor de edad sin silla, sin elementos de retención, lo que le pasa en un accidente vehicular a 60, 70 kilómetros por hora, te aseguro que cualquier padre que no tiene la silla, parte de inmediato a comprarla. Se la conseguirá, la pedirá prestada, la comprará. Hace poquito falleció, Santiago, que fue noticia... Oye, terrible, terrible. ...de la calidad de los asientos también, porque, ojo, a veces por ahorrar un poquito, sale bastante caro y perdemos la vida de nuestros seres queridos. Albirar, preferencia, ciclistas. ¿Dónde nos encontramos de esa señalítica? Albirar, preferencia, ciclistas. ¿Puede ser ojito? ¿Plaza, cerca de la plaza? Puede ser en la mayoría de las intersecciones que tenemos en la calle O'Higgins y, por sobre todo, y yo estoy 100% seguro que la he visto, en la calle Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez tiene una ciclovía bidireccional, o sea, que es para ambos lados, por un costado... Por Oncormo y Oronpeyo. Va completa, ¿ya? Y, por ejemplo, uno de los lugares más comunes, una zona roja, por decirlo, en cuanto a accidentes con ciclista, es Manuel Rodríguez con Tucapel. ¿Ya? Manuel Rodríguez con Tucapel, al menos una o dos veces al mes vamos a tener alguna colisión de vehículo menor con ciclista. Perfecto, ahí tenemos entonces la zona de 30 y que tiene también relación a la bicicleta. Súper importante esa. Zona de 30, ¿a qué nos referimos con eso? Zona 30 significa que es una zona de tránsito calmado, la vamos a encontrar en la calle Barros Arana, prácticamente en toda su extensión. Significa que peatón y bicicleta, o ciclos en realidad, tienen preferencia sobre el vehículo motorizado, ¿ya? El límite de velocidad es 30, existe la zona 20, 30 y 40. Eso no quiere decir que el peatón vaya a cruzar donde quiera y se le plazca, por favor. Para nada, pero tiene preferencia en cuanto a los cruces, etc. Y lo otro, 30 kilómetros por hora es una velocidad que el ciclista puede alcanzar esforzándose un poco, ¿ya? Y esa es la velocidad máxima, o sea, significa que si yo circulo a 25 kilómetros por hora, está ideal, está ideal. Perfecto. Seguimos acá revisando algunas de estas señaléticas, que son las últimas que se han ido incorporando, sobre todo que influye para ciclistas, peatones también, que lamentablemente siempre son los más afectados. Al mirar preferencia ciclista, y ahora viene programada a la zona de espera ciclista. La misma, bici box, pero con una pista sola. Una sola vía. Esa nos pillamos en Paikaví con, perdón, en carreras con... Con un gol. Esta también la vimos recién, ¿cierto? La zona de espera motos. Sí, mira, ahí tienes, por ejemplo, lo que nos vamos a pillar más o menos en el inicio de Paikaví con carrera, que tenemos una pista de buses a la derecha, pista exclusiva de buses, tenemos una pista vehicular a la izquierda, son solo dos pistas, y nos podríamos pillar con una zona de espera de motocicletas adelante. Ah, perfecto. Claro, porque las motos eran verdes, ahora me acuerdo. Correcto. Aprendiendo, aprendiendo. Nos quedarán algunas, ahí vamos también, una que tiene directa relación también con, me imagino, menores de edad, familia. Súper importante. Eso significa que es una zona compartida. Parque Ecuador. Mira, Parque Ecuador lo tiene súper segregado. Esto va a ser una revolución para mucho. El puente Yacolem, ¿qué es? ¿Tiene un tránsito pertenal, tiene ciclovía, tiene ambas? Ambas. Es un tránsito compartido. Sí, es ambas. Mira, esto es casi por lógica. Si el puente Yacolem fuera solo para bicicletas, porque tiene bancas, primero, el puente Chacabuco, ¿conocen el puente Chacabuco? Ya, lo han circulado por la pista de ciclo 10. No tiene absolutamente nada, ni una infraestructura. No andamos en bici, Jaime. Bueno, díganle al director de contenido, Galo Vargas, que les consigue una bicicleta. Galo Vargas, por favor. Ahí está, está ahí. Lo logramos, lo logramos contigo. Es nuestra mejor conversión. Así que te esperamos y necesitamos más bicicletas acá. Entonces, es una zona compartida. Ya nos vamos a pillar en varias ocasiones dentro de la intercomuna de Concepción, zonas compartidas. Un ejemplo, Camino de los Carros, Arte Calamparte. Sí. Sí, atrás de la laguna redonda. Sí, que esa es súper complicada. Ahí tenemos una especie de vereda, que también es ciclovía, porque conecta un extremo de una ciclovía, propiamente tal, con otro. Vamos a encontrar en el piso un adoquín, que no es ni rojo ni gris, sino que es rojo y gris. Habitualmente, antiguamente, así se delimitaba, que era una zona compartida. Perfecto. Vamos entonces con la última. No, nos interesa la zona 30. Esta que no es zona 30, ¿no? No, significa que ahí concluye la zona 30. Ahí concluye, ahí termina la zona 30. ¿Viste? Es muy positivo que podamos tener hoy día las señalizaciones y ir construyendo también esta educación, gracias a nuestro canal y gracias a nuestros distintos expertos que nos van, obviamente, situando en esta posibilidad de andar en bicicleta, pero con, obviamente, todo lo que se va presentando para ir de mejor manera transitando por las calles, con los peatones, con los ciclistas y también con las personas que andan en automóvil. ¿Compartido de bicicletas con automóviles? Perfecto. Nada más que decir, una zona compartida con vehículos motorizados y ciclos. Usted sale de ahí. Correcto. Ciclistas para mirar, use zona de espera. Esa ya la teníamos igual. Ejemplo, yo vengo, oh, mira, en la diagonal tenemos un montón, en la diagonal con Tucapel o Higgins, justo en esa intersección de tres pistas, tenemos un montón de cosas extrañas. Tenemos una zona 30, la diagonal es zona 30, ojo, ¿ya? Después, entre el supermercado que está por ahí y Tucapel, tenemos algo que se llama contraflujo. Contraflujo es una ciclovía que va unidireccional, que va en contra del tránsito. Ah, claro, porque los vehículos vienen hacia O'Higgins. Vienen desde la universidad hacia O'Higgins. Y si yo vengo en la ciclovía de O'Higgins y quiero seguir... Pero yo he visto tirita para los dos lados, ¿ah? Correcto, correcto. Súper común pillarte un ciclista de contra, ¿ya? Recordar que si hay una zona 30... Por favor, delante. Una zona 30, el ciclo está obligado a transitar por ese lugar. El contraflujo es solo para poder ir hacia el sentido contrario. Oye, yo creo que nos queda... Y ahí nos vamos a pillar eso mismo. Yo creo que nos queda tema para rato, Constanza. Así que la invitación es extendida para poder seguir hablando y vinculándonos con todas estas leyes importantes que tienen relación con las señalizaciones y cómo vamos construyendo una mejor ciudad también en base a incorporar la bicicleta como un posible medio de transporte. Así que, ¿te parece? Nos vemos en una nueva instancia. Ningún problema. ¿Nos acompañarías a M? Perfecto, me encanta este horario. Mentira, pero sí, me encanta este horario. Maravilloso. Para la tele se dice que no me encanta. Oye, pero mira, te digo algo. Ya estamos en horario PM, 12 con 1. Maravilloso. A punto se cambió de AM-PM. Ya, yo encantado de venir cuando ustedes estimen conveniente. Nos vemos, Jaime. Te vamos a ver.